La Universidad Tecnológica junto a otras instituciones de educación superior firmaron un convenio de cooperación con la compañía tecnológica Huawei. El objetivo es becar a estudiantes para que conozcan el desarrollo tecnológico de la empresa china y apliquen los conocimientos en El Salvador. Francisco Ramos a continuación nos detalla. La empresa Huawei ha puesto sus ojos en instituciones como la Universidad Tecnológica para que sus estudiantes conozcan su funcionamiento. Ellos quieren establecer una relación entre las universidades para que nosotros también formemos profesionales que podamos estar al día con el manejo de bases de datos, la robótica, la industria 4.0 y todo eso que se habla en este momento. Para El Salvador, esta oportunidad es una ventana para dar un salto en conocimientos en el área tecnológica, como las que emplea la compañía Huawei. La tecnología es toda una realidad. Si nosotros como país no entramos a este tema, pues obviamente vamos a quedar como país que no va a aprovechar las oportunidades como esta. Representantes de la empresa china aseguraron que apostarle a la educación es fundamental para que países como El Salvador salgan adelante. Dentro de todas las reformas, la primera es la para la educación, no para otras áreas, porque eso es lo fundamental para cambiar en el futuro. En este sentido, Huawei firmó un convenio para becar a estudiantes de cinco universidades del país, entre estas la Universidad Tecnológica. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.